Soprón Tres con Rivas creo y de cuatro con Gerona O sea Y con Rivas le hubiera faltado una de las jugadoras Si hubieran tenido todas no sé que hubiera pasado aquel día Pero bueno yo lo que Nosotros baja de Erika, baja de Sargay Sargay estaba con gripe Indestinal parece ser y habría visto que no Ha jugado más La Orantoya pues gracias a Dios Que estaba aquí para dirigir Pero ha dirigido al 50% O sea La forma que ellos defendían podía haber explotado más Uno contra uno pero claro Va con el vendaje, está jugando con elongación Pero no la hemos tenido que jugar, el miércoles ya vendrá Había que ganar primero hoy Y a lo mejor para el miércoles Sargay también ya está mejor Y luego pues bueno Boner estaba jugando con desfriado Pero bueno teníamos dos bajas de dos titulares Erika y Sargay, esto nos iguala mucho a ellos Entonces yo me esperaba un partido Porque están jugando bien Tienen muy claro A lo que juegan, juegan con muchas tiradoras Encima han estado con un porcentaje El 60% al descanso Tirando 10 veces Era complicado Nosotros creo que con la Box & One Les hemos frenado en el segundo cuarto Y les hemos vuelto a frenar Y les hemos puesto delante Hasta que las faltas de nuestros pivots Les ha permitido dar balones a Snow Debajo y no podíamos defenderla Hemos arriesgado defendiendo por delante Y hemos conseguido que se equivocaran un par de veces Y con esa ventaja hemos acabado de ganar Luego la antideportiva Lo que hacía es que ya no hubiera más partido Pero bueno, los dos tiros libres casi nos hubieran dado el partido Y realmente el partido era muy difícil Porque tiene seis jugadoras de muy buen nivel Lo habéis visto todos Lo tengo que explicar yo Yo lo explicaba antes de jugar Luego Jorge es un entrenador con mucha experiencia en la liga Ya lleva diez años en la liga O los que lleve Y está trabajando bien con este equipo Y que ganar no es fácil Que es que nos hemos acostumbrado mal Ganar no es fácil Hay que hacer lo que hay que hacer O sea, hay que trabajar bien atrás Hay que trabajar bien adelante Con rotaciones adecuadas Y a partir de ahí los rivales también juegan Hoy hemos vuelto a adolecer en momentos De concentración a mejor en el rebote defensivo otra vez Aunque estábamos esta vez en un poquito de inferioridad Respecto al rival Ellos eran más físicos que nosotros, curiosamente Y sobre todo en el tema de la segunda ayuda no ha existido Tenemos que incidir mucho sobre ello Y la primera a duras penas Entonces, pero el primer bote tampoco lo hemos defendido bien Hemos tenido que recurrir pues a jugar a trap A jugar a la confusión A hacer alguna zona escondida Luego la box and one claramente La 3-2 de ajustes Una serie de cosas para enmascarar un poco Eso es cierto Enmascarar un poco Pero tenemos ahí un problema que hay que resolver Que tenemos que ser La gente es consciente, menos mal El equipo, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras Somos conscientes que tenemos que arreglar un tema atrás Hay que salir vivos en Gerona ¿De acuerdo? Y a partir de ahí Este descanso que nos vendrá bien Para recuperar mentalmente y físicamente a las jugadoras Y bueno Y hacer un trabajo de 15 días, 3 semanas Bastante específico Para afrontar a partir de mitad de enero Todo lo que viene ya Que empieza a ser lo más divertido de la temporada Afrontarlo con garantías Y lo que digo que menos mal Porque creemos que sabemos Sabemos lo que hacemos bien Lo que no estamos haciendo tan bien Y las jugadoras son conscientes Y están dispuestas Están Tengo que decir que hoy han hecho un esfuerzo importante Han dado un paso adelante en algunas situaciones Alguna jugadora que ha mejor en números No ha estado excesivamente bien Ha estado valiente Y nos ha metido un triple en un momento muy importante A pesar de otros errores Y ha defendido Y todo el equipo Pues ha dado un paso adelante Ha dado un paso adelante en situaciones Nos hemos equivocado Algunas cosas en defensa y en ataque Sí Pero valientes Y por eso hemos sacado este partido Si no, no lo hubiéramos sacado Y más como pintaban bastos En algún momento De la primera parte Que nos salió barato Nos salió barato 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 al descanso El resultado No voy a caer en la trampa No, ahora es una broma A ver, te digo la verdad Lo que haga bastante Y esta vez A veces lo dices un poco en plan Típico tópico Pero la verdad es que Ahora mismo Nosotros nos da igual Lo que haga Rivas Lo que haga Ross Y lo que haga San Pedro Bendito Lo que nos interesa es Nosotros Nosotros y nosotros Llamarnos ególatras O lo que queráis Pero nos interesa Mejorar nuestro trabajo Potenciar lo que hacemos bien Y mejorar lo que no hacemos bien Y después ya miraremos Lo que haya que mirar Que la derrota de Rivas Viene bien para todo Para Incluso Tema de final de liga Ya no solo copas Sino final de liga Y tal Ventajas de campo Y tal Efectivamente Pero nosotros Tenemos que ir a Zaragoza Viniendo de un partido de Europa Como han venido Como ha venido Rivas Tenemos que ir a Zaragoza Y existe Gerona Existe Sawyer Paso a paso Y escenando mis clases de inglés Step by step A ver Si somos puristas Es antideportiva Yo La verdad Ni le he protestado Te has fijado Que cuando han hecho la falta Yo no protesto Otras veces las protesto Normalmente Ahí no se pita antideportiva Normalmente Se desentiende del balón y tal Pero dos tiros libres Hubiera sido un castigo O tal Que supongo que después Con el tiempo que quedaba No hubiera cambiado el resultado ¿No? Pasa que con antideportiva Ya sí que no puede pasar nada ¿Vale? La situación de pasos A ver Yo no discuto este tema Porque efectivamente Pero yo creo que les podrían apitar Alguno más O sea Fíjate lo que te digo Alguno más Porque Ferrari Y Traoré Hacen muchísimos Y Ferrari además Hacen cuchara Con el balón Y no le han pitado Ni una Ni una Entonces Pues oye Si quieres una cosa Por la otra Siendo generoso Lo que pasa Que también es cierto Que cuando estamos Yo me fijo en unas cosas Él se fija en otras Es normal Es normal Cada uno Defendemos nuestros intereses Y objetivos Objetivos Empezando por mí Del todo no somos Bueno Ya que estáis siempre Recordando Después de tres derrotas Consecutivas Y de cuatro Llevamos tres victorias consecutivas Nada Solo tenía ganas de decirlo Eh De buen rollo Recibió una vez un tuit Que decía esto Cuando La frase De buen rollo Es lo que antecede Al mal rollito Que en este caso No es así Vale Muchas gracias Un año ganamos El año pasado Fue el partido casi calcado Que este año Y bueno El final Aquí ganar Un partido empatado Uno arriba Uno abajo Es muy muy difícil Es muy complicado Porque sabes que El pequeño empujoncito Que te puede dar dos tiros libres No se va a pitar Y bueno La antideportiva No la entiendo Pero Más que la antideportiva Me duelen Los seis pasos Que nos han pitado Que Que no digo que no sean pasos Pero también los hacía Marta Y los hace De Wona Y bueno Son posesiones Que no tienes Pero bueno Independientemente Del arbitraje Que eso ya está Ya hay que olvidarlo Yo insisto En lo que ha dicho Gaby Yo estoy Tremendamente orgulloso De este equipo Somos un equipo Súper humilde Súper modesto Que solo nosotros Sabemos las Las dificultades Que estamos pasando En recortes presupuestarios Tiempo sin cobrar ahora Y ver un equipo Tan Tan fácil De trabajar Y Y tan concentrado En lo que En lo que trabajamos Durante la semana Pues bueno Te da mucha Mucha satisfacción Entrar en este grupo Y ha sido una pena Ha sido una pena Yo creo que El mérito ha sido Cuando se han ido Seis o siete puntos Creo que ha sido El principio del último cuarto Pues No venirte abajo Quizás cualquier otro equipo Aquí en En Salamanca Con esta presión Pues se va abajo Y acaban ganando 15 o 17 fácil Nosotros somos un equipo Que Que jugamos descarado Que lo que queremos es Si estoy solo O si estás solo Hay que tirar Y bueno Y hemos tenido Un buen porcentaje Hemos metido 30 puntos de triples Y bueno Hemos incluso Sabido leer al final Darle la bola A A Swords Y Y luego Los dos últimos ataques Hemos intentado Buscar la ventaja Que tenías tú Traoré Con Alisson Fister Debajo del aro Pero no hemos sido capaces También por buena defensa De Alisson De que le llegase el balón Pequeños detalles al final Y bueno Que Que le vamos a hacer A seguir lo que ha dicho Gaby ¿No? A seguir luchando Y ahora lo que más me preocupa Es el desgaste físico Y el bajón que puede haber Por el esfuerzo que hemos hecho De cara a ganar el miércoles Contra Avenasa Que Que para nosotros Es clave Eso Y que Avenida Gane Gane en Gerona Que el miércoles Que lo necesitamos No Porque Nosotros Trabajamos para esto Para nada Lo que nos hubiese Dado un refuerzo moral Era haber ganado hoy Siete victorias seguidas Y las chicas Haberse ganado Llegar el 2 de enero Que es lo que habíamos hablado Eso es lo que te da Lo que te refuerza El trabajo ya lo sabemos Y Y ellas mismas No, no No es un equipo que diga Ay, ay, ay Hemos perdido de 5 en Salamanca No, están jodidas Porque lo que querían Era ganar No, yo me imagino Por la espectacularidad De la falta Yo que sé No lo sé Es igual Ya está Ya lo han pitado Y No hay que darle No hay que darle No hay que darle No hay que darle más vueltas ¿No? Nosotros no tendremos El poder de De protestar Y que salga En todos los lados Con lo cual Calladitos Y a seguir trabajando No, es muy difícil Pitar en Salamanca Eso está claro Para bien y para mal O sea La La marea azul Es un jugador más O sea Es que no Aquí se ha ganado Una Un pase Una Final Four No por el No por el El triple de Snow ¿No? La final del Sánchez Paraíso Sino por la presión Que mete el público Aquí Que es espectacular Hay veces que Que los árbitros Por Por querer pitar bien Perjudican a Salamanca En alguna decisión Seguro Y luego son humanos Y Y también pues influye El ambientazo Que hay aquí Es una ventaja Que tiene Salamanca Y tiene que jugar Con ella Y a veces Les es beneficioso Y a veces Les es perjudicial Yo creo que es más beneficioso Que perjudicial Dos decisiones La final Y el tema de los pasos El tema de los pasos Me ha mejorado bastante Spiers ha hecho unos pasos clarísimos Pero es que los hace igual Bonner Y Marta Fernández La arrancada También hace pasos Como lo hace Paola Ferrari Y me parece bien que los piten Pero a los dos Qué importante Ganar hoy Y cómo se ha ganado Sí Es muy importante Porque teníamos muchas Muchas pequeñas lesiones Y grandes lesiones Porque bueno Hoy Marta no ha podido jugar Se encuentra más Laura está con Valenciente Erika está afuera Y era una victoria muy importante Para saber que todas Somos importantes Y que si todas sumamos Ganamos Y mira que habéis tenido opciones Para empatar el partido Montón Pero era como una goma Otra vez a nueve Y no os habéis venido abajo Sí, sí Hemos estado arriba y abajo Más abajo Que en el mercado Que arriba Pero sabíamos que en el momento Que nos pusiéramos por delante Esto cambiaría Y así ha sido En el momento que nos hemos puesto por delante Ya el equipo ha funcionado mucho mejor Hemos tenido la tranquilidad Que quizás nos faltaba Y mira Una victoria importantísima Y con la derrota de Rivas hoy ¿No? ¿Os permite tener ese margen? Sí Ha pinchado Rivas Entonces Eso es importante para nosotros Gracias Isa Venga a nosotros También con Alison Pfister Ha costado hoy Sí, ha costado Siempre es difícil Cuando falta una jugadora Tan importante Como Erika de Sousa Pero Lo más importante Es que hemos conseguido La victoria Ha habido muchas opciones Para empatar el partido A lo largo del mismo ¿No? Pero Era como una goma Y ellas otra vez a nueve puntos Y no os habéis venido abajo En ningún momento No Yo pensaba que íbamos a Ganar de más puntos De abrir el partido Un poco más Pero No No es hecho Y Hay que seguir trabajando En defensa sobre todo Metieron 40 puntos En la primera parte Y eso Son demasiado Son demasiado puntos Estamos viendo ya Al Alison Pfister Que conocíamos ¿No? Sí Me siento mucho mejor También el equipo Está jugando mejor Yo creo Hemos tenido Un periodo Un poco difícil Pero Seguimos trabajando Seguimos Intentando jugar más en equipo Defender más en equipo Y Yo creo que vamos a Tener opciones Gracias Alison Nada Y también con Laura Antoya Ha costado mucho hoy Ha costado mucho Teníamos un muy buen equipo Delante Que creo que También ha hecho Un buen partido ¿No? Con Marta tocada Contigo que sale de lesión Sin Erika Eran todo contratiempos Sí Estamos Nos estamos acostumbrando A estos contratiempos Por mala suerte Pero bueno Últimamente va así Pero estoy muy contenta Porque el grupo Se hace fuerte Y lo está demostrando ¿No? Que van pasando cosas Y el equipo Ha tirado para adelante Y se repone de todo ¿No? ¿Cuántas veces Que habéis podido empatar Volveros a meter en el partido Y de nuevo habrían ventaja Pero muchas veces Y no habéis tirado la toalla ¿No? Y se veía el equipo Que lo intentaba Y lo intentaba Y lo intentaba Sí La verdad es que Yo creo que Somos conscientes De cómo estamos Y cómo llegamos A navidades Que llegamos un poco Con necesidad de descansar Y recuperar fuerzas Y el equipo Últimamente ha trabajado En el día a día Mucho con esto ¿No? Que aunque salieran mal las cosas Aunque estuvieras Cansado Aunque te doliera algo Pues bueno El grupo tiene que trabajar Sin pensar en romper los partidos Sino trabajar minuto a minuto Y yo creo que Es lo que estamos consiguiendo Que aunque el partido sea feo Estuvimos jugando mal O mal acertado El equipo trabaja Trabaja Y al final Pues bueno Pues sacamos adelante Que es lo importante A estas alturas ¿No? Gracias Laura Gracias